El clima cálido y seco, combinado con fuertes vientos, está adelantando en Rumanía la temporada de incendios forestales, que ya azotan varios condados. Con varios frentes simultáneos, los bomberos luchan para evitar que el fuego llegue a zonas residenciales y arrase áreas forestales. En algunas zonas, el problema es la falta de agua. En Grecia, bomberos y servicios de emergencia participaron este jueves en un ejercicio a gran escala en un monasterio del siglo XII situado en un bosque cerca de Atenas. El objetivo es prepararse para la temporada de incendios que comienza en mayo. A finales de marzo, las temperaturas en el país ya alcanzaron los 30 grados centígrados y se han producido incendios forestales semanas antes de lo previsto.